Marandúa Noticias durante este fin de semana acompañó el acto de clausura del proyecto Mujeres Artesanas de Vida, donde participaron comunidades o mujeres representantes de las comunidades HUB y NUCAG aquí en el Parque Central. Escuchemos lo que al respecto nos manifestó Janet Liliana Mesa, que ella es la representante de la Corporación Social, incluyemos. Con el Ministerio de Cultura, la Corporación Social, incluyamos, hizo un convenio de asociación. En ese convenio, la Corporación Social, incluyamos, aporta el 30% en dinero y el 70% lo aporta el Ministerio de Cultura, con la intención de traer este proyecto de trabajo con las comunidades HUB y las comunidades NUCAG. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en dos objetivos. El primero es hacer unos inventarios con el Ministerio de Cultura, dos por cada comunidad, recoger toda la información. Esos inventarios van a ir y se van a inscribir al Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para traer recursos, para apoyar esos inventarios culturales de cada una de las comunidades. Por otro lado, tenemos también todo el tema de emprendimiento. ¿En qué consiste el tema de emprendimiento? El proyecto consiste en formar a las mujeres para que aprendan a defenderse solas con sus emprendimientos. ¿A qué me refiero? Que aprendan temas contables, que aprendan cómo van a vender en sus redes sociales los productos, cómo le van a plasmar una foto para que lo puedan mostrar por WhatsApp, o por las diferentes áreas o posibilidades que tengan de mostrarlos y puedan vender. ¿Qué se preparó? Se prepararon a ellas para atender una feria. Hoy estamos en la feria de emprendimiento de estas mujeres con la intención de que ellas aprendan a atender público, porque son mujeres que a poco han participado en ferias y se están enfrentando a un público. Las preparamos para que hoy, hoy es como el tema de pequeña graduación, enfrentándose a una venta con sus productos. Ese inventario que ustedes están realizando precisamente en ese momento, ¿cómo les ha ido? Ese inventario tanto con la población, como con los NUCAC. Sí, ha sido un ejercicio muy lindo. Nosotros trajimos un equipo de antropólogas. Ese equipo se encargó con las comunidades de escoger cuál era su mejor emprendimiento o su mejor espacio cultural. De hecho, se hicieron unos ejercicios muy interesantes que fue trabajar con barro. En épocas atrás, mucho atrás, ellas hacían sus vasijas de barro. Conseguimos el barro y ese es uno de los inventarios que se quiere llevar al ministerio, mostrando cómo ellas hacían sus vasijas y cómo quedarían las vasijas. ¿Ya hay proyectos o hay proyecciones para continuar con estos trabajos para el próximo año? Sí, en este momento fue un proyecto muy corto de mes y medio, donde logramos articularnos tanto el equipo de inventarios como el de emprendimientos. Y en mes y medio hemos logrado todo esto. La meta es para el año entrante, con mucho más tiempo, avanzar y que esos inventarios queden inscritos en el Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para traer recursos, para apoyarlos. Entonces, se espera que queden registrados y es la meta, antes del 15 de diciembre, dejar esos inventarios registrados en el Ministerio de Cultura para que puedan entrar en el Plan de Desarrollo y poderles asignar recursos. Bueno, cuando estaba hablando de recursos, ¿cuánto fue la inversión que se hizo en este proyecto? Bueno, este proyecto tuvo una inversión de 360 millones de pesos, donde se elaboraron cinco talleres por comunidad, más esos talleres fueron entre todo el tema de inventarios y todo el tema de crecimiento en sus emprendimientos. Se elaboraron cinco talleres en cada una de las comunidades, se hizo un trabajo muy bonito, que ellos fueran y recolectaran la materia prima, entonces el barro, los productos que tienen sus artesanías, se hizo toda la recolección, se elaboraron dos recolecciones por cada una de las comunidades, se dispuso de un día completo, con herramientas, con todo lo que esto implicaba para poder traer las artesanías hoy acá. Bueno, esto, ahí también hay que decir que, pues como son dos comunidades, ¿cuáles se encontraron ustedes más juiciosas dentro del ejercicio, dentro de la ejecución de sus proyectos y de las enseñanzas que ustedes les hicieron? No, las dos, las dos comunidades muy interesadas, participando muchísimo, se nota que ellas quieren el proyecto. Este proyecto, digamos que fue enmarcado en artesanas, ¿cierto? Y se hizo inicialmente un acuerdo con las comunidades de cómo íbamos a trabajar, entonces se hizo una concertación inicial, luego de la concertación empezamos el proceso, pero ha sido un proceso muy lindo porque ellas nunca habían estado trabajando este tipo de talleres, entonces se han sentido como muy contentas aprendiendo nuevas cosas. Este proyecto ha sido directamente de la fundación y del ministerio, ¿o han tenido ustedes apoyo por parte de las administraciones, tanto del municipio como del departamento? No, digamos que el recurso ha sido exclusivamente del ministerio de las culturas, las artes y los saberes y de la corporación social incluyamos. Bueno, Juliana, pues muchísimas gracias por esta información que usted nos brinda a esta hora aquí en Maranduá Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a entregar la información. Sarai Galvis, asesora del Grupo de Patrimonio Cultural y Material del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y yo soy Viviana Bermúdez y acompaño a la corporación. Bueno, vamos a hablar sobre esos aportes y sobre los inventarios que ustedes han hecho aquí hoy, pues con este ejercicio, con este trabajo que se viene dando a conocer aquí a través de la ejecución de ese proyecto del ministerio y la fundación que también está acompañándoles hoy en esta mañana. Bueno, pues el inventario de Patrimonio Cultural y Material se propone como una herramienta metodológica participativa que aporte al registro, diagnóstico y divulgación de diferentes manifestaciones culturales. También que aporte en una etapa posterior a la toma de decisiones en el territorio. Y bueno, ha sido un ejercicio de más o menos un mes largo en el que se ha hecho un proceso de concertación, de registro, de identificación de las características de esas manifestaciones. Y pues hoy lo vemos con el tejido y el barro. ¿Ese equipo por quién ha estado conformado? Ha estado trabajando la corporación Incluyamos con profesionales antropólogas para la identificación de estas manifestaciones. Bueno, ¿qué podemos hablar de qué han encontrado ustedes en ese inventario sobre esa ilusión que a ellas se les dio precisamente para la producción de sus artesanías? Bueno, lo primero fue poder identificar con ellas cuáles son sus prácticas tradicionales. Ese fue el primer ejercicio. Y en esa identificación lo que ellas decidieron poderse centrar fue en el tejido de la fibra del cumare y en las vasijas. Y ahí se identificó precisamente que las vasijas prácticamente no se estaban realizando hoy por ellas acá en el casco urbano. Y decidieron trabajar alrededor de estas prácticas y digamos que en ese sentido se pudo encontrar todo el proceso de elaboración, tanto de la fibra de cumare como las vasijas de barro. Y a partir de ello pues identificar cómo poder transmitir estas prácticas tradicionales a las generaciones. ¿Han encontrado ustedes diversidad de productos con estas materias primas que usted nos acaba de mencionar que utilizan ellos? Sí, claro. Digamos que están no solamente las hamacas que conocemos o los chinchorros, sino también las manillas, también entre ellas están los canastos y pues las vasijas que ya sabemos que son utilitarias. ¿Ustedes van a continuar con este proyecto para el año 2024? Digamos que es una proyección que estamos haciendo. También depende mucho de los resultados y los procesos de concertación que nosotros podamos hacer, tanto con la institucionalidad como con las mujeres que han participado en esta oportunidad. ¿Cuál es el impacto que esperan encontrar pues ya un poco más adelante, después de que ellos ya han realizado pues todos estos ejercicios? Bueno, también que esto quede como una herramienta que ayude a la gestión de ese patrimonio, que se pueda tener aliados fuertes, digamos como la Secretaría de Cultura, que nos apoye a dinamizar ya con una herramienta, ya con un registro, que esto también pues queda abierto al público gracias a una herramienta que el Ministerio incluso abrió hace poco, donde se puede consultar y ver todo el proceso de este inventario que es el SIPA. Y pues que esto pueda también a las mujeres hacer ese reconocimiento y que encontremos también aliados, grupos gestores que nos ayuden a dinamizar el proceso. ¿Cuántas familias se capacitaron en esta oportunidad, tanto familia Nuka como familia Giu? Fueron principalmente focalizadas las mujeres, porque el proyecto está intencionado para ellas y con el pueblo Giu estuvieron participando 57 mujeres, con niñas también que digamos que tejen y que conocen de sus prácticas tradicionales. Y por parte del pueblo Nuka tuvimos alrededor de 36 mujeres. Bueno, pues un buen número de mujeres que de verdad es interesante para la comunidad, el departamento del Guaviare, pues saber que todas estas mujeres están pues interesadas y cada día pues digamos como sacándole provecho a todas estas materias primas que ellas tienen y que pueden trabajar y dar a conocer y transformar en artículos, porque hemos visto una cantidad de artículos pues novedosos y vistosos, inclusive ustedes hasta los llevan luciéndolos para la capital del país. Pues muchísimas gracias a ustedes. No, a ustedes muchísimas gracias y pues esperamos que sea una jornada provechosa donde podamos seguir compartiendo alrededor de sus saberes. Gracias. No, agradecerles y también invitarlos a que apoyen este tipo de estrategias y a las instituciones también para que puedan ser esos aliados estratégicos de las mujeres Nuka y Giu. Gracias.